Prueba de ADN. Laura Matamoros confirma que su padre y Anita no son parientes consanguíneos. Hace poco más de una semana, Kiko Matamoros visitó la casa de su hija, Laura Matamoros, para llevar a su nieto y los seguidores de ambos se percataron de que en el domicilio había estado también Anita. Esto generó un gran revuelo ya que el colaborador de Sálvame y Anita Matamoros llevan un tiempo prolongado alejados. Varios medios nacionales empezaron a confirmar que padre e hija se habían reencontrado tras años de distanciamiento entre ambos, pero lo cierto es que el colaborador ha desmentido de manera contundente que su hija pequeña estuviera en la casa de Laura Matamoros cuando él estuvo allí. Laura Matamoros acudió al megaevento de los premios Platino y en la famosa alfombra roja fue abordada por el medio Europa Press, y le consultaron si es cierto que su padre estuvo con su hermana en su casa. La influencer jugó al misterio y no confirmó ni negó que eso ocurriera. Eso que lo hablen ellos, expresó Laura Matamoros dejando a entrever que ese encuentro sí que podría haberse producido. En estos días mucho se ha hablado si padre e hija están acercando posturas antes de la boda del colaborador con Marta López Álamo. Laura Matamoros en un reciente encuentro con la prensa contó sus sensaciones sobre su papel de madrina en la próxima boda de su padre y Marta López. Estoy con ganas, estoy muy contenta y va a ser un día muy imponente. Ser la madrina de tu padre impone, expresó la influencer sobre la boda que tendrá lugar el 2 de junio en la iglesia San Miguel de Madrid. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!